Hey, hey, amigos, ¿cómo están? Los quiero invitar a un pinche desmadre Que se va a armar este 30 de diciembre, carnales Allá en la Colonia Condesa, cerquita del Metrobús Álvaro Obregón Esto es en Chilangolandia, allá en la Ciudad de México En el Wild Iron Horse, allá de la Hipódromo Condesa, carnales Es el pinche aniversario del Metal Corrosivo Invitaron a bandas bien chingonas como son Wicked Memory, Meliora, los Slaughtermas Unos güeyes que se llaman Numb y un chingo más que ahorita les voy a mencionar Dicen que va a haber regalos y sorpresas Por ahí de las 5 de la tarde le pueden empezar a caer Y lo más chingón, pues no hay cover nada más Pues entrale con tu donativo, pues tenía que ser Estaba checando en el Whats, pues que iba a haber after Así que si eres bien pinche pedote y te late eso de la chela y andar acá bien briago Pues no hay pedo, le caes al toquín y pues no hay bronca con eso de que te deje el Metrobús O tu novia que no te haya llevado a recoger tempranito El water que empieza a las 5 de la tarde brother Y pues a las 6 empiezan las bandas A las 2 de la mañana empieza el after Y pues que más puedes pedir Si no vas a pagar cover, pues tú puedes ponerle precio a tu diversión Pues ahí les va completito el carnet Bueno el cartel, carnet, como quieran decirlo Ahí les va completito Este es, como ya lo había mencionado Van a estar los Wicked Memory que traen Estrenando su Welcome to the Game Y pues lo van a tocar ahí completito Van a estar también unos carnales que se llaman andadarios Traen el Between the Shadows Igual van a estrenarlo ahí con todos los tracks completitos Van a estar los Loudermas Van a estar Meliora con la guapota de Fabiola Simak Van a estar los Gnome, como ya lo habían mencionado Estos güeyes de los Gnome Van a estar los Criaturas de la Noche Acá con su Stoner, acá grotescón Van a estar también unos güeyes que se llaman Opus Magnum Van a estar los Deadly Ritual Que tocan acá bien atascado, carnal Y creo que no se me olvida ninguno Creo que ya mencioné a todos Ahí les va de nuevo Wicked Memory, Meliora, Slaughter Mask Opus Magnum, Gnome Criaturas de la Noche Andadarios y Deadly Ritual Así es como se dice carnal Los Deadly Ritual Esto es el 30 de Diciembre Allá en el Wild Iron Horse No te lo puedes perder Inicia a las 5 de la tarde No hay cover, el donativo es voluntario Va a haber regalos y sorpresas Y After para que te pongas bien pedote No lo olvides, es el quinto aniversario De Metal Corrosivo Y pues cualquier pinche información O sugerencia o queja Pues ahí comunícate con estos güeyes De los de Metal Corrosivo en su Facebook Están así como Metal Corrosivo Tienen un Twitter Igual como Metal Corrosivo O también con sus carnales De Latin American Riot Quienes también Pues están ahí Echándole ganas Para que el pinche Beto Se salga chingón No lo olvides, allá te veo Vamos a ponernos pedos Hay una zona de fumadores Venden hamburguesas Hay venta de papas a la francesa Hay venta de alimentos Bebidas alcohólicas Nacionales e internacionales Y por supuesto pues Un chingo de actitud Con bandas metaleras Al polla el pinche Metal Mexicano Y pues allá te veo güey Y si no te veo allá Pues ya te veré otro día Cámara carnal Pues nos estamos viendo Te veo el 30 de Diciembre En el Wild Iron Horse Es el pinche aniversario De Metal Corrosivo Y los Latin American Riot Pues le echaron huevos ahí Para apoyar esta Esta enorme Innoble causa Por parte del Metal Corrosivo Que ya cumple 5 años Se invitó a unas pinches bandotas Y va a regalar un chingo de madres Y ahí nos vemos carnal 30 de Diciembre El quinto aniversario De Metal Corrosivo Allá en el Wild Iron Horse Allá te veo carnal Allá te veo Por favor ¡Gracias!